Comenzó, lontano, vietro y mar, la nostalgia, y vuelve fuerte en mar. La, 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 bien la noche, bien la noche, bien, la noche, bien. La, 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 la Quanto es triste, el miro cuore es para ti. Pero tú no lo sientes, tú no lo estás conmigo. No recuerdo tu cuore, tu cuore. No recuerdo tu cuore, tu cuore, tu cuore, tu cuore, tu cuore. No recuerdo tu cuore, tu cuore. No recuerdo tu cuore, 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 tu cuore. No recuerdo tu cuore, tu cuore. ¡Suscríbete al canal!